Anoche en los Reales Alcázares de Sevilla se otorgaron los premios Enrique Padrós a los mejores blogs políticos convocados por la Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía y la Asociación Las Ideas.es. Esta tercera edición ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Grignan y del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, finalista en los premios por tercer año consecutivo. La categoría de mejor blog político editado por un político ha recaído en la diputada de Izquierda Unida, Inés Sabanés. El jurado ha destacado del blog de Sabanés el talento, la participación y la cercanía con los ciudadanos. Me ha emocionado por lo que significa en las formas, porque yo le he dedicado tiempo y esfuerzo al tema de la relación con la ciudadanía, pero también en el fondo, el reconocimiento a una tarea desde la política que a mí me satisface mucho. El otro premiado de la noche, distinguido con el premio Mejor Blog Político, ha sido el periodista del diario El País, Fernando Garea. Por su blog, El Patio del Congreso, un espacio en la red donde nos acerca la vida parlamentaria al detalle de una manera directa y fresca. Estamos ante una nueva era que se inicia, que no sabemos en qué va a terminar. Yo creo que al periodismo tradicional le queda mucho, pero yo creo que nos conviene estar preparados para una nueva forma, un nuevo lenguaje que llega y que los ciudadanos van a pedir sin duda. Griñán clausuró el acto admitiendo que ven estas herramientas de opinión la oportunidad para crear una democracia más participativa, abierta y ciudadana. Precisamente en los objetivos que persiguen los premios Enrique Padró. Gracias.